Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal playing for fun, hoy volvemos nuevamente al ataque en este super vídeo de mezclando chuches todas estas sorpresitas las pudimos probar en el vídeo de chuches anterior donde aquí os dejo un enlace porque la verdad es que estaban deliciosas pero además hemos traído como estrella invitada al mismísimo papá noel que también pudimos probar en un vídeo de probando chuches vamos a hacer una mezcla super explosiva, super deliciosa y super rara con todos estos elementos en este recipiente mágico que os he traído amigos deciros que tengo muchos vídeos de chuches en el canal así que os invito a suscribiros porque la verdad es que tengo unos vídeos super super chulos y ya sí, sin más preámbulos vamos a comenzar mezclando chuches y lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el plastiquito de todos estos caramelos y por arte de birri birroque ya hemos quitado todos los plastiquitos de los caramelos y nuestra primera mezcla que vamos a realizar va a ser esta cantimplora de cola que la verdad es que estaba deliciosa, vamos a echar todo el líquido en nuestro envase ahí, bueno, bueno, bueno estupendo, perfecto ya veréis que mezcla más super chula nos va a quedar, no sabemos si va a estar buena o mala la verdad porque esto puede ser una verdadera warring dongada pero ya sabéis que a Plain for Fun le encanta hacer warring dongadas en el canal así que vamos a continuar con más líquido y en este caso es nuestro rolón de fresa vamos a abrirle y le vamos a quitar el tapón ahí estás fuera plástico y vamos a echar liquidito de fresa esto va cogiendo muy muy buen color tiene muy buena pinta y más líquido en este caso es nuestro amigo el piloto del cohete que también estaba muy requete rico sabor manzana vamos a echar esta mezclita por aquí mmm, que bueno la verdad es que estaba muy rico este señor perfecto, muy bien venga, ya tenemos bastante mezclita y ahora vamos a echar un poquito de palote que sabía a sandía estaba un poco duro, he de decirlo y vamos a ir echando trocitos para que se vayan ablandando y vaya cogiendo sabor a sandía nuestra mezcla explosiva de chuches uuuh, vaya barbaridad perfectísimo bueno, pues aquí tenemos nuestro lapicero sabor limón que era un caramelo líquido el cual vamos a dejar aquí apoyado para que vaya bajando todo el caramelito poco a poco al interior del envase nuestra siguiente sorpresa es nuestro amigo Yokai que vino en forma de dispensador me decíais que era Comahiro o Comashan muchas gracias por los comentarios por cierto, muy bien pues amigo Yokai vamos a poner los caramelitos por aquí de fresa riquísimos, caramelos pet y un invitado muy especial que tenemos aquí que es nuestro amigo Papá Noel en forma de Mashmallow estaba delicioso vamos a quitarle el envase y lo que vamos a hacer va a ser con nuestras tijeritas le vamos a cortar unos poquitos de trozos para también hacer en esta mezcla tan divertida pues un poquito de sabor a Papá Noel quitamos así vamos a cortar cortamos cortamos un poquito por aquí mmm que buena pinta, ¿no? estupendo muy bien yo creo que con este Mashmallow que hemos puesto aquí ya tenemos una mezcla bastante divertidita no hemos terminado todavía amigos claro es como se va quedando ya mmm todo bien mezcladito la verdad es que está quedando bastante delicioso, ¿no? muy buena pinta vamos a seguir mezclando y en este caso vamos a colocar nuestro spray de frutas concretamente de fresa vamos allá más liquidito más mezcla y yo me voy a permitir el lujo de probar de momento un poquito para ver a qué sabe esto a ver vamos aquí a darle una cucharadita vamos a probar bueno pues está muy dulce está francamente rico la verdad es una mezcla muy rara muy divertida pero todavía no hemos terminado porque nos queda este petacetas ya que cuando trajimos a nuestro amigo Rayo McQueen nos vino con una galletita pero en serio yo creo que la galleta aquí no pega para nada así que te dejamos por aquí y echamos petaceta que es nuestra última mezcla fijaros que chasqueante parece que estamos cocinando en una sartén pero son nuestros petacetas que son caramelitos muy chasqueantes y con sabor tropical bueno pues ya tenemos toda la mezcla en nuestro recipiente fijaros que pasada y que guarrindongada que acabamos de hacer chicos parece que estamos haciendo huevos fritos no me digáis que no y ahora es el momento de probar un poquito por aquí este trocito con nuestra mezcla explosiva a ver y la verdad es que amigos está francamente bueno he de decirlo es una guarrindongada pero con los petacetas el más malo y todas las mezclitas de jarabitos y caramelos líquidos que hemos hecho pues nos ha quedado una verdadera mezcla de chucherías una verdadera guarrindongandín y nada más amigos este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado tanto tanto como a mí si ha sido así regalándose un like a todas estas chuches y a esta super mezcla compartid el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales y suscribiros a nuestro canal vuestro canal playing for fun dándole a la campanita para no perderos ningún super vídeo que tengo preparados para todos vosotros adiós adiós y voy a saludar a Claudia a Danceworld a Dani a Adri a Guadalupe a Ami a Rufina a Fabi Ángela Heidi Vita Lady Isaías y Ninoska y como no al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echándome una manita para levantar el canal muchísimas gracias a todos